Para hablar del agua estelga, hay que haber nacido a día Saborear la carne seca, con traguitos de mezcal Fumar cigarrito de hogar, prenderlo con pedenal Aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará Y esas huastecas, yo no sé lo que tendrán El que una ave las conoce, regresa y se queda ya Huasteca linda, como te podré olvidar Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar La huasteca potosina, tiene flores de amontón Sierras llenas de neblina, heladeras de ilusión En la huasteca hidalguense, no se alquila el corazón Aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón Y esas huastecas, yo no sé lo que tendrán El que una ave las conoce, regresa y se queda ya Huasteca linda, como te podré olvidar Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar ¡Qué bonito es lo bonito! Huasteca veracruzana, que se arrulla con el mar Que canta con sus montañas, y se duerme en el palmar Se lazan duros ladinos, corriendo por el breñal Mientras lloran los violines, o apangueando en el corral Y esas huastecas, yo no sé lo que tendrán El que una ave las conoce, regresa y se queda ya Huasteca linda, como te podré olvidar Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar